Tú sabes quiénes somos, Cruzito, el de Mente y Michelle, ya tú sabes, esto va para ti baby. Me acuerdo ese día que yo te conocí, fue una tarde muy hermosa, en serio baby. Estábamos sentados, charlando alocados, entre risas y chistes nos hemos besado. Yo dije disculpa, no fue mi intención, te pusiste colorada, fue como una ilusión. Pero ahora tú y yo, somos uno, ya no dos, juntos los dos, por siempre mi amor. Pero ahora tú y yo, somos uno, ya no dos, juntos los dos, por siempre mi amor. Díselo Cruzito. Yo te amo, yo te quiero y te adoro, por ti hago baby, miles de coro, por favor nunca me dejes. Yo te lo imploro, eres lo más valioso que tengo, eres mi tesoro, mi nenita, mi bebita, mi hermosa princesita. Me gusta tu carita y tu bella sonrisita, esto es como un sueño hecho realidad, en serio yo te amo y esa es la mera verdad. Pero ahora tú y yo, somos uno, ya no dos, juntos los dos, por siempre mi amor. Pero ahora tú y yo, somos uno, ya no dos, juntos los dos, por siempre mi amor. Gracias por cambiarme pa' bien y no pa' mal, por eso pienso amarte toda la eternidad. Eres un angelito que Dios me ha mandado, I love you baby, gracias por estar a mi lado. No sé cómo agradecerte lo que hiciste por mí, te prometo que jamás tendrás un día gris, baby. Yo estaré siempre muy feliz, en la buena y en la mala estaré junto a ti, porque ese día en el cuarto te lo prometí. Yo siempre te lo digo, pon así te pa' mí y te pido muy difícil por ser tan crazy, hey baby, yo solo te amo a ti. Quisiera darte muchas gracias por estar a mi lado, quisiera decirte dos palabras muy sencillas. Que te amo demasiado, gracias y espero eso nunca se te olvide. Escucha esto. Pero ahora tú y yo, somos uno, ya no dos, juntos los dos, por siempre mi amor. Pero ahora tú y yo, somos uno, ya no dos, juntos los dos, por siempre mi amor. Tú sabes, Cruzito, el de Mente y Michelle, escuchaste baby. Como Olivia pa' el mundo. Group Music, baby. Muchas gracias. Televisión abierta. Televisión abierta, no te olvides. Nos vemos. No, no. No, no. No, no. No, no. Si suena. Homero. No. No, no.